¿Cuál de estas situaciones necesitas sanar en tu vida con urgencia? ¿Una condición de salud? ¿Un problema de familia? ¿El dinero se esfuma? ¿Dificultad en las relaciones personales? ¿Algo que no superas del pasado? ¿Deudas? ¿Necesitas protección de energías negativas? ¿Falta de dinero? ¿Padecimientos crónicos? Pregúntame por la sanación sello terapia angelical y te envío toda la información. Pregúntame por la sanación. Pregúntame por la sanación.